¡Buenos días! Hoy es lunes, son las 10 de la mañana y ya he limpiado toda la casa, he cambiado la sábana, he puesto una lavadora, tengo tres más en cola, me he duchado, me he preparado mi vasito de leche. Mi manzana y estoy sentada en el ordenador dispuesta a ponerme a editar a tope. Hoy me he levantado con energía, no sé, he limpiado la casa en un pipa, he abierto las ventanas para que se ventile y ha entrado un frío polar y ya las he dejado todo el rato que he estado limpiando, las he cerrado. He puesto un poquito la calefacción para que se calde el ambiente porque madre mía que frío. Y ahora me he duchado y ahora me voy a poner en la punta aceite de coco porque últimamente, no sé por qué escucho todo el rato que la gente se pone aceite de coco y es maravilloso. Y es que hoy, especialmente hoy, cuando me he duchado me he notado las puntas súper mega rasposas, secas, que se enredaban, un desastre. Así que voy a ponerme ahora cuando desayune y me ponga a editar un poco de aceite de coco a ver si mejora un poco porque está un aceite de coco a ver si mejora un poco. Mira, me he salido empareada. Porque está realmente chunguis. Ayer os dije que no sabía si iba a grabar hoy, pero es que de repente, ¿qué pasa? Que yo, sabéis que soy cero previsora. Pero como estaba haciendo el tiempo que estaba haciendo, pues yo no me apetecía mucho y he alargado todo lo posible el cambio de ruta. Y resulta que de repente ha venido el invierno de un día para otro y hace un frío horroroso y yo pues sigo con la ropa de verano en los armarios. Primero tengo que editar que me gustaría subir un vídeo hoy y luego ya tengo todas las casas perfectas. Y ahora que la tengo perfecta me voy a poner a sacar ropa y todas esas cosas. Pero bueno, tengo los zapatos de verano fuera, las sandalias, las chanclas, todo eso. Y eso, las ropas que estoy pensando, estoy intentando recordar qué ropa tengo guardado de invierno y no recuerdo. Y creo que tengo poquísima, poquísima ropa y tengo que hacer limpieza de cosas que no me pongo, que no me caben. Pero ya sabéis, mi eterna lucha con que quiero entrar en mi ropa de antes. Y creo que lo conseguiré. Bueno, de cambio de ropa, nada de nada. Facaso total de cambio de ropa. Me he llevado todo el día para variar, piega en el ordenador, editando las fotos de embarazo de Virginia y editando vídeos. Antonio me acabo de recoger, aunque parezca que son las 11 de la noche, son las 7 de la tarde. Pero ya es así, así es el invierno y el cambio de horario. Vamos a ir a recoger a sus sobrinos para llevarlo a casa de su hermana. Y luego vamos a ir a Leroy Merlin, porque no sé por qué tienes que ir a Leroy Merlin. A ver, una cosilla. Ajá. Unos chatos, unos temas, unas cosas de negocio. Cosas del trabajo, ¿no? Sí. Pues... Yo quería ir a algo en Leroy Merlin. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, más bien en Ikea. En Ikea queríamos ir a más cosas. Me acabo de quitar ahora mismo, que llevo el pelo súper mojado, el aceite de coco. Y aparte de que me huele el pelo a coco, no me noto mucho efecto. No sé si me ha hecho algo o no, lo tengo un poquito regular. Pero claro, es que me lo he enjuagado ahí boca abajo en la bañera y no sé yo. Pero bueno, tengo el pelo un poquito regulín últimamente. Bueno, estás guapa con todo y con cualquier cosa. ¡Oh, pelote! Free... ¿Cómo es pelota? ¿Peloteo gratuito? Free ball. Bueno, sería como goler, ¿no? No. No. No sé. Bowling. ¿Qué digo? Que podíamos llegarnos a Maison Dumont de por las molas de Navidad. No, 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 no. No, 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 ¿por qué? No, primo, no, no. Por fin. Por fin. Por fin. A ver si llega un poco más de frío, ¿no? Que no me entren ganas de gastar dinero en cosas de Navidad. Por fin. Por fin. Yo me quiero montar aquí. Yo me quiero montar aquí. Yo me quiero montar aquí. Él sí quiere montar aquí, pues yo quiero mi mola de Navidad. Yo quiero montarme ahí. No me voy a montar y no sé si lo pasé mal. Lo pasaste fatal en Barcelona, que sí. Es que me dijo el tío, el chaval de las corchonetas, me dijo, sí, sí, te puedes montar sin problema, no sé qué. Pero te va a doler. Y me dice, no, no creo que aguantes mucho. Digo, no, 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 no. ¿Cómo que nada? Dice, no, porque esto está hecho para los niños. Y me señala así a la ingles. Ya estoy en casa. Al final no hemos ido por las bolas de Navidad. Porque no nos daba tiempo. Antonio se tenía que preparar ahora para irse a jugar fútbol. Ay, se me ha quedado el pelo fatal. Y no me he recogido el moño porque me ha pasado esto. Mi gomilla de muelle se me ha roto por primera vez. Ay, me lo voy a subir la escalera y estoy un poquito fatigada. Por primera vez se me ha roto una gomilla de estas del primal, de muelle. Y mira que tengo gomillas y mira que las he usado, ¿eh? Pues esta es la primera vez que se me rompe. Vamos, que esto le mete un mecherito aquí y lo quema un poquito y se junta, seguro. Pero bueno, ¿para qué? Por la de gomillas que tengo. Bueno, son las 11 de la noche y sigo en el ordenador. Así es la vida. Pero estoy terminando las fotos del embarazo de Virginia y ya las voy a finiquitar del todo. Y una cosa menos. Es que cuando estoy inspirada pues sigo, sigo, sigo. Me estáis preguntando infinito por la receta de la tarta de queso. Y la voy a dar. Prometo que la voy a dar. Pero dame tiempo. También me estáis preguntando por la operación que ya la verdad es que hace tiempo que no digo nada, creo. No sé, o sí, no sé. Pero yo me siento totalmente recuperada, normal y corriente. Las cicatrices casi ni se me ven. No sé si enseñaroslas porque no se ven prácticamente nada. La de la izquierda es la que se nota un poco más y es la que es más cicatriz. La de la derecha es que no es nada. La de la izquierda sí tengo un pelín de cicatriz y de eso que se coge el pellizco así en la piel de que tengo ahí la cicatriz. Ahí está la piel cogida. No se nota pena. Y estoy súper bien. Se me pasó lo de los apósitos con la rosa mosqueta y el bio oil este y las cremas normales y eso. Y nada más me siento muy bien. Normal, ¿verdad? Que no sé, que no me noto nada extraño. Ni nada, mi madre me ha preguntado hoy que sí. Había notado algo raro en esta regla o algo. Y la verdad es que nada especialmente raro. Sí, que dije que me noté como granito, la piel muy grasa, el pelo también. Pero bueno, yo creo que eso son subidas a hormonales que son normales que yo los he tenido antes también. También dolor de pecho. Me ha doliado bastante el pecho esta vez, pero vamos, que son cosas relativamente normales que me suelen pasar unos ciclos más, otros ciclos menos y que son cosas normales. Así que nada, esa es la actualización de la operación. Os cuento porque me habéis estado preguntando y nada más. Antonio todavía no ha llegado de jugar al fútbol. Que voy a rematar tres fotos más y ya me acuesto. Que os quiero un montón. Que nos vemos mañana. No sé si tenía que deciros algo más, no lo sé. Uy, se me han puesto los ojos súper rojos de bostezas. Pero que nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós. Buenos días. Me voy a Reiki. Hoy es miércoles. Allí no grabé nada. Y me he cogido cita para hoy de la mañana del Reiki. Llego mi vasito de leche. Que no me ha dado tiempo a tomarme. Ahora vengo y recojo todo esto. Los cojines, los ordenos que están reboleados y todas esas cosas. Ahora nos vemos. Buenos días. Voila. Y de repente es de noche. Madre mía, qué desastre. Se me ha olvidado por completo que estaba grabando hoy. Uf, la luz está. Madre mía. No sé cómo ponerme. Uf, es que ha sido muy oscura. He ido al Reiki. Que hoy casi, casi que no me ha hecho ni siquiera Reiki. Porque yo hablé con él que el tema de la alimentación y eso. Que quería como evolucionar un poco más y seguir probando más cosas y eso. Y hablé con él de la biodescodificación. Y hoy hemos hecho una sesión bastante larga de biodescodificación. Vamos a pasar toda la mañana en el Reiki. Intentando quitar mi trauma a probar cosas y a comer cosas diferentes a lo que no estoy acostumbrada. Y luego, como he salido tan tarde, he pasado toda la mañana allí. Después he ido a la farmacia a recoger unas cosas que había encargado a Rosa. Uf, tengo muy mala cara. De allí me he venido justo para acá. Me he puesto a comer súper rápido. Ha venido Antonio, ha venido a comer el primo de Antonio. Hemos comido. Luego me he dormido un rato. Luego me he sentado en el ordenador. Y son las 8 de la tarde. Y no he vuelto a grabar. Se me ha ido la pieza. Os quería enseñar que he puesto aquí, al lado del sofá, una cesta llena de mantitas. Ya empecé a sacar las mantitas más calentitas porque está haciendo bastante frío. Ahora tengo puesta la calefacción pero enseguida la quito porque como que me dore mogollón la cabeza. Ahora voy a poner calentador de aceite otra vez porque el aire este caliente me agobia mucho. Y empecé a sacar las mantas calentitas y ya como que se me iban acumulando por los lados del sofá y me parecía un poco demasiado. Y las he puesto aquí en esta cesta que me encanta. La cesta es de Mesón Dumont desde el año pasado. La tenía, la compré, bueno la compré sin saber para qué porque me encantaba y la compré. La puse en el estudio. Cuando me vine del estudio la puse en el despacho. Y ahora he pensado que ahí estaba bien para las mantitas. Me gusta mucho. Y estoy un poco rara, me duele un poco la barriga. Hoy no sé qué me pasa, por eso me he sentado aquí un rato en el sofá porque me dolió la barriga. No sé si tienes que ver algo con la descodificación esa que me han hecho hoy. O si tengo la sensación que a lo mejor puede ser, no sé, a lo mejor es paranoia mía, pero a lo mejor puede ser que estoy ovulando y me duele la ovulación porque es un dolor así como de regla. No sé. Buenos días. Hoy abro yo el blog. Porque me da por ahí. Buenos días. Un aplauso para mí, para lo que grabé ayer. Una caca. Ayer, aparte de que grabé poquísimo... Vale. Muy bonita aquí la ropa recién sacada de la secadora. Aparte de que grabé, no sé, algo absurdo, muy poco y ni siquiera me despedí. Así, así soy yo. Que me puse como para chuchar por la tarde, que me dolió un poco la barriga y... Llegué yo a casa y se te quitó todo. Llegué yo a casa y se te quitó todo. Oy, 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 qué peliculero. Venga, bueno. Esto es papajona. Bueno, hoy es fiesta. Por eso está Antonio aquí. Son las 12 de la mañana. Y... Aunque esta mañana se ha levantado temprano y se ha ido a hacer una cosa de trabajo y ha vuelto. Hemos desayunado. Y Antonio se le ha antojado que quiere ir al centro comercial ese que han abierto nuevo. Donde han abierto el primario, el de la Torre PIS, que no lo conoce. Bueno, dice que sí que ha ido a las NAC cuando fue a comprarme la agenda de Lucía B para la operación. Y no hemos vuelto ahí. Y yo fui el día que fui con las comadres y no he ido más. Así que eso, vamos a ir al primar. Bueno, al primar no vamos a ir al centro comercial en general. Pero a mí me gustaría ir al primar, claro, ya que vamos ahí. Y luego también me gustaría ir a... A Maison du Monde, que por favor, las bolas de Navidad que yo tenía ansia viva y todavía no hemos ido. Hoy me he puesto pantalones blancos. Cosa extraña, la verdad. Pero nada, por ahí me he puesto pantalones blancos. Necesito ropa urgente, lo sabéis, pero... Tengo ganas de... Venga, reíros. ¿De qué tengo ganas? De un pichi de invierno. Pero no quiero un pichi... ¿Un pichi de invierno? Sí, quiero... Tengo ganas de un pichi de pana. Y que sea pantalón. Lo que pasa que no sé si... Pichi de pana y pantalón. No sé si a lo mejor me va a quedar... Es que yo tengo un tipito... Un pichi de pano extraño. Digamos. Y no sé cómo me va a quedar un pichi de pantalón... De estos así, un mono. De estos chulitos. Como un peto. ¿No? ¿Se llama? Bueno, no sé cómo llamarlo. Pero tengo ganas de eso. Y a ver si lo encuentro. Y a... Me son do monde. A ver si encuentro las bolas de Navidad. Tengo tantas ganas. Bueno, pues con la ropa ahí a medio doblar. Hasta luego. Se cierra la puerta y ya está. Se acabó el chimpón. Y el despacho está a medio medio. Luego vamos a venir a hacer unas cosillas. Tanto no quiero adelantar cosas. Y ya. Yo soy la cierra puerta. Estoy como la de... La de los otros. La de la... La peli de los otros. Voy cerrando todas las puertas. No me gustan las puertas abiertas. Bueno, sí. Me gustan las puertas abiertas cuando estoy dentro. Pero cuando no, me gustan cerradas. Eso es de la farmacia que recogí ayer para las comadres. ¿Para las comadres? Para las comadres, para las comadres. Para tu madre no. Para las comadres. Pues nada. Nos vamos. Nos vamos a comprar. Efectivamente. Hay cola para entrar en el primar. Y no nos pensamos esperar una cola para entrar en el primar. Ni de coña. Hay una entrada por arriba y una entrada por abajo. Y en las dos hay flambas. Así que te quedas sin entrar. Que conste que la idea del Umbrera de venir a este centro comercial un día de fiesta ha sido... Mía, mía. De este chaval, ¿eh? Y yo le he dicho... Vas ahí... Lo que pasa es que está todo el mundo en la cola del primar. Un día de fiesta, que no hay tanta gente. Que está todo el mundo en la cola del primar. Venga ya. Y eso va a andar sin problemas. Sí, claro. Hombre, sí. Ahora veremos la hora de comer. Una bulla de Semana Santa no es, pero vamos. Ahora veremos la hora de comer. Increíble. A ver si vamos a comer un poquito, vamos a casa. Yo creo que aquí no vamos a comer. Bueno, visita a primar fracasada porque menudas colas por todas las partes. Por arriba, por abajo y por todos lados. Y nos hemos ido en realidad a este centro comercial porque íbamos a comer por aquí, pero igual que están las tiendas, seguramente estarán los bares también. Así que vamos para casa, ¿no? Cambiamos de planes. Cambiamos de planes y nos vamos para casa, ¿no? Sí. La verdad es que el centro comercial está chuli, pero es que todavía no he podido saborearlo porque siempre hay mucha gente. Pero claro, casi toda la gente está siempre en primar. Y hoy me he dejado una cola. No sé si os habéis dado cuenta. Se me ha quedado una cola medio medio aceptable. No sé, ¿qué vamos a comer? Porque yo compré ayer pollito para guisarlo rico al curry o alguna cosa de esa. O hacer burrito que tengo ganas de eso. Pero no sé si son horas. No, no son muchas horas de ponerse a hacer pollito. Y sotear mucho. Y hemos pasado antes por Isla Mágica cuando veníamos aquí. Y había un súper atasco. Y es que creo que hay alguna fiesta de Halloween o algo en Isla Mágica. Podríamos dar un paseo por el sol. Eso está muy agradable. Mira, aquí hay un montón de coches aparcados y eso tienen que estar dando un paseo para ir por el río o yo qué sé. O bueno, aparcan para ir al centro. Al final, ya hemos comido en la calle. Cuidado. Estamos dando un paseo por el parque al sol. Por el parque, no, por un parque. Por un parque. Y tan a gustico. Mi niño, cómo ha sentado. Sol y sombra. Ay. Sol y sombra. Ay. 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 Bueno, obviar mi cara de marmota, ¿vale? Antonio acaba de irse a entregar una llave de una cosa de trabajo Y he pensado, digo, mientras se va y viene Aunque es que creo que va a tardar demasiado poco Porque creo que no va muy lejos Y me quedo sin material Dijo, mientras se va voy a preparar una cena romántica Vamos, voy a preparar pizzas caseras ¡Uy, qué novedad! ¡Qué cosa más innovadora! Bueno, pero a él le encanta Voy a preparar pizzas caseras He puesto las luces Las luces esas pequeñas Las pequeñas Y he llenado todo de velitas Y ahí también Y he puesto velas por todas partes Y voy a apagar la luz del cuarto Y voy a preparar las pizzas para cenar No me va a dar tiempo a prepararla antes de que llegue Pero bueno, voy a ver si pongo la mesa un poco bonita Y hago aquí una cena romántica Pero aunque sea pizza casera Que eso es súper romántico Y punto Y nada, voy a ver lo que me da tiempo de preparar Antes de que vuelva Porque no va a tardar mucho A ver Voy a cambiarle la batería a la cámara Y a ver si puedo grabar su reacción cuando venga Pero vamos Es que no me va a dar tiempo casi nada Bueno, voy a dejar de decir que no me va a dar tiempo Y voy a poner de cosa, ¿vale? Bueno, me ha dado tiempo de preparar una tapa de queso Y la mesa Me ha dicho que ya viene para acá Y va a preparar las pizzas Pero es que son las ocho y media Fracaso total de sorpresa Pero bueno No pasa nada Ahora voy a hacer las pizzas Y he preparado la masa Pero no me he puesto a hacer las pizzas Porque son las ocho y media No sé dónde voy Y las copas son totalmente postureo Porque yo no veo vino Antonio sí bebe vino Pero no tenemos No tenemos vino Y no bebemos normalmente Vamos a beber agua, seguro Pero he puesto las copas Que quedan como más cookies, ¿no? Es postureo total Nada de No vamos a beber ningún vino Ni champán Ninguna cosa de eso Ay, he preparado la tapita ¿Y qué? ¿Se me pone algo en la mesa? A ver ¿Qué es lo que hace cuando venga? Yo he puesto el horno también Pero no sé Estoy pensando que a lo mejor aprovecho Que he puesto los nueve a gopán Para desayunar mañana Que escena romántica Improvisada Aquí Sorpresiva Pero A ver cómo sale La sorpresa Yo soy cero romántica Y cero sorpresa O sea que Sorpresa ¡Cero! En el vídeo Voy a ver lo que es Esto es lo que se lleva ahora ¿Eh? El chándalo Y el jersey Cena romántica Sorpresa ¿Qué te parece, Goti? No me parece Que eres un amor Dame un beso Lo que te he preparado En cinco minutos ¿Qué te ha ayudado? Me voy cinco minutos Y me encuentro Una cena romántica Con una cita Vamos Me encuentro con una cita Y con preparar las pizzas Pero me he dado cuenta Que son las ocho y media De la tarde Y te has puesto a preparar la mesa Y he puesto la mesa Romántica Las velas Y eso La verdad es que es muy temprano Pero es que Lo que es no salir de casa Yo tengo hambre Es que es muy de noche Y eso también es que es muy de noche Me he quedado esperando el beso Me ha quedado todo cortado aquí Ya ves Me ha quedado aquí Y todo cortado Estoy esperando el beso Que me has dicho que me ibas a dar Te voy a dar un beso Y te quedáis sentado Dice ¿Qué he dicho? Te voy a dar un beso Es que me ha quedado aquí Y todo cortado Que fue una teoría mía ¿No? ¿No? ¿Dónde está mi pelado? Pues nada Surprise Surprise Vamos a hacer aquí Porque es muy temprano ¿No has cogido el cargador? Ya pues está ahí Lo tienes ahí Porque lo has enchufado Tu cargador Que dice tuyo Y dice mí O que me lo has quitado ¿No? A mí sí me ha regalado un cargador Te voy a regalar un cargador Porque está la cosa pura De cargadores ¿No? ¿No has visto lo bueno Que quedan las luces En la tele O ya la he encendido Sí Es que tengo ahí La serie No, no, no Vikingo Ni te piense que vas a ver Mira No vas a ver vikingo Porque además En una cena romántica No pinta vikingo Y segundo Que hoy es gran hermano No, pero Y se juega a ver delir la expulsión No, 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 no Yo no veo ese programa En realidad Lo que pasa es que hoy lo voy a ver Porque hombre Si se va a ver delir No, quité las luces Se acabó el romanticismo Por la borda Acaba de tirar el romanticismo Por la borda Va a poner vikingo Va a quitar las luces Se acabó A ver si no es el romanticismo Va a depender de unas luces Se acabó todo No es un delero y menly Pero vamos Chimpón Que yo digo Se acabó el romanticismo Que yo digo Que yo no veo gran hermano Como ya he dicho Y sabéis de más Que es así Pero Que hombre Que hoy se puede ir Ver delir Entonces lo voy a ver No vaya a ser Que se vaya Para no verlo más Vale Yo si se va a ver delir No veo más gran hermano O sea No lo veía de antes Pero menos lo voy a ver No voy a ver Ni los resúmenes Del Del 24 horas Nada 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 No va a ver nada 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 Que ya no veía No veo gran hermano No Vamos a ver hoy Que se pueda ver delir Delir la expulsión Y eso Yo creo que el koala se va De hecho He preparado las pizzas Para ver gran hermano Yo creo que el koala se va al koala Se va el koala Si Pa Esperemos No queremos en realidad Que se vaya el koala Yo si quiero que se vaya el koala O sea Me da igual koala Pero Es que No queremos que se vaya el koala Yo no voy a entrar en eso De que en verdad No quiero que se vaya el koala No, no, es verdad No, no No quiero que se vaya el koala No, yo si quiero que se vaya mucho Pero el koala no Pero que a mi me da igual que se vaya el koala El koala Un poco Pero tú no lo ves No, yo no veo verdad Es Iba a decir un poco cargante Muy pesado Es que Es muy buena gente Tiene que ser más buena gente que la mamá Es muy buena gente Pero es más cargante que Pero Es que no queda más remedio O el over deli Entonces Ante esa tesitura Prefiero que se vaya el koala No Hombre Lo ideal sería que se fuera Bueno, si venga Ya tampoco vamos a tener Un resumen de gran hermano Bueno Ahora cuando se alabora Prepararé la pizza Sí, ya la voy a empezar a preparar Pues vamos a beber vino Sí, vamos a ver Ya lo he dicho Que para el postureo Que no bebemos vino Sí, bebo vino Sí, bebe Pero no hay Vamos Sí, está ahí el de Pablo Valga La banda del delete Sí, te lo vas a beber No, me da cosa abrirlo La abriré cuando estén ellos un día Bueno Pues nada Ahora les enseñaré La super mega pizza Porque hoy me voy a currar una pizza Me gusta despedirme Que ahora lo voy a poner todavía a grabar ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos cenado Ya empezó ahora el hermano Y antes que... No, estoy viendo una serie Estoy viendo vikingos Antes de que se me olvide despedirme Porque veo que me voy a entusiasmar Y con gran hermano Y se me va a olvidar Voy a daros la buena noche Mañana viernes Nos vamos al pueblo Uh, de fin de semana Qué guay, chirichirich Bueno Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno Que hoy además es la gala especial de Halloween A mí eso pichipicha Pero bueno Que nada Que buena noche Que os quiero un montón Y que nos vemos mañana Adiós Mira que he dicho Que no me hacía mucha gracia La gala de Halloween Pero estoy llorando de la risa Madre mía La gala de